Para que la pista se ponga caliente con el fonquete que viene ardiente Alce la mano toda mi gente y ahora todo Formen un desorden, formen un desorden, formen un desorden Formen un desorden, formen un desorden Formen un desorden, formen un desorden Formen un desorden Formen un desorden, formen un desorden, formen un desorden Formen un desorden, formen un desorden, formen un desorden 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 Baila, baila, mueve tu cuerpo Baila, baila, mueve esa cosa Y a una vuelta con tu cintura Hazlo mami con sabrosura Suda, suda que hace calor Quien es que te lo hace mejor Baila, baila, mueve tu cuerpo Baila, baila, mueve esa cosa Y a una vuelta con tu cintura Hazlo mami con sabrosura Suda, suda que hace calor Quien es que te lo hace mejor Quien es que te da mas sabor Quien es que te da la inyección Baila, baila, mueve tu cuerpo, baila, baila, mueve esa cosa Da una vuelta con tu cintura, a lo mami con esa rosura Baila, baila, mueve tu cuerpo, baila, baila, mueve esa cosa Da una vuelta con tu cintura, a lo mami con esa rosura Suda, suda que hace calor, quien es que te lo hace mejor Quien es que te da más sabor, quien es que te da la inyección Hombre, mujer, todo mundo es rebatón 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 Para que la pista se ponga caliente con el ponque este que tiene caliente Arce la mano, toda mi gente y ahora todo Formen un desorden Un desorden, que formen un desorden Mami, llevo tu papi con el ponquete Sacúdelo, pero que mami, llevo tu papi con el ponquete Venégalo Mami, llevo tu papi con el ponquete Sacúdelo, pero que mami, llevo tu papi con el ponquete Venégalo Acúdelo, pero que mami, llevo tu papi con el ponquete